¡Suscríbete al canal! 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 con ella a ver que la ronda en la cabeza. Control de identificación. Vale, veo que no puedo... ¿Abre la puerta? ¿No me deja? No. A lo mejor es que mientras estemos pasando esta zona, tienes una zona de identificación. ¿Vale? ¿Y si no? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Vale, Steve abandonó el grupo. Anda mira, me está esperando una matrimonial. Tere, ahí sentadita en el tren. Voy a ver si puedo ir a por ella antes de hablar con Barret. Bueno, si este es el tío del otro día, macho. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Tienes un problema con eso? ¿Tienes un problema con eso? ¿Tienes un problema con eso? No. No. No, no. Qué... ¿Os habéis fijado en la melodía, no? ¿Qué canta Barret? Vamos a coger la materia, a ver qué es. Materia de curación, vale. ¿Y tú qué dices, colega? No tengo nada más que decirle a ti y a tu amigo. El sector 4 tiene lo peor de ellos. Todos están panizando por ahí. Solo me dejadme alone. ¿Por qué no vayas a ver a Tifa? Quita escrochando por aquí. Vamos a lanzar aquí una espiral sesgadora. Y un hechizo de electro que le va a hacer mucha falta. ¿Ya está? Viene mal, ¿no? Vamos a la espiral sesgadora que les da a todos. Ahí. Despachado. Sí. Vamos a lanzar. Madrones de estos. Madrones de estos. ¡Tú tienes que salir de aquí! ¿Qué estás haciendo? Tentando mantenerse a la vida. Pero yo trabajo para Shinra. Yo soy el enemigo. No me importa. No quiero que nadie se muera. Por favor. Voy a mirar a los demás. Mi turno. No hay nada. Mejor. Tres pasos no autorizados. Sucesivamente utilizando. Mejor. Parece que estás bien, chico. Escúchalo esto. La estación estará recalcando con seguridad. Tenemos que ir. Escúchalo. Necesito empieñarte el tren. Escúchalo como un plan E. ¡Suscríbete! 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 ¡Un taconazo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¿Qué queda? ¡Fuera! ¡Más contundente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Barret? Por cierto, encuentra Barret A ver por aquí qué cositas hay Nada Ese es el banco, vale Que de momento no le vamos a hacer mucho caso A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto nada Venga, vamos a correr Barret estará por aquí, imagino Miren Una cajita de Simran Y un cofre A ver Dame algo bueno, hombre Dos ultra pociones Bien, eso está bien ¡Ey va! Cuidado con el tren, eh Cuidado con el tren que pasa toda pastilla Bios ¡Fuera! ¿, eh? ¡ iconunciso... Me halla y la mejor Me estaba seguro que les mereka, ¿te se? Señor Planar de Existencia Y Chair eurem setel ¿Dca y el tercer? En extraordina Por tu Retiene de la zona ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Vamos a hacer una espiral sesgadora. ¡Ey! ¡Me están apuntando con un láser! ¿Quién es? Me está apuntando con el láser. A ver... Venga, un hielo a ese. Y échale un electro a este. Perfecto. A ver... Vamos a ver qué vemos por aquí. Hemos visto antes algún cofrecillo. Aquí ahora mismo nada. Me imagino que será por aquí, en esta dirección. ¿Se ruido? Está cerca. Ah, mira, barre. Vale, vale. Las escaleras, vale, vale. Las he visto. A ver, nada por ahí. Aquí hay algo. Alguna caja o algo. Nada, vale. Arriba, venga. Eso no sonaba bien. A ver... Ya está Barret por aquí. Genial. Échale una carga perfora. Venga. Ahí está. Genial. Otra vez con la mierda de la traraña esa. Venga. Vale. Entra allá. Qué grande Barret. ¿Quién importa? Podemos tomarla. Ahora vamos confirmar nuestra posición y regresar a la misión. La reacción, parece que va a ser plan E. No, no. Plan A fue si todo se quedó sin un hitch. Desde la estación, sería un disparo a la reacción. No funcionó, pero sabíamos que en el final tuvimos que tener alternativas. Planos de vuelta, en caso de que tuvimos que salir primero. Planos de vuelta, desde el final hasta el final, B, C, D, y así. ¿A qué hacia? A la E. ¡Gracias por nosotros! ¡Sí! ¡Hasta la verdad! En cualquier modo, nos caminamos el tren entre el sector 4 y el pilar principal cuando tuvimos que salir. Y nos acabamos en la línea adecuada, que debería nos llevar a la reacción 5. ¡Hasta la verdad! Así que, por ahora, nos seguimos las carreteras. No demasiado lejos, pero debemos cambiar a una ruta diferente antes de llegar a la estación. Porque puedes ver que tu vas a estar caer con seguridad, todo en alto alerta. ¡Vamos! 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 Nuestros amigos en sector 5 marcó la ruta, así no te preocupes de estar perdido. ¡Es un golpe de golpe para la victoria, gente! ¡Todo que tenemos que hacer es meterse! ¡No te preocupes de estar perdido, señor! ¡No hay nada que preocupes de hacer, señor! Preparación para la finalidad se va a proceder sin incidente. ¡Tengo la certeza de que todo se va a funcionar como lo que te deseas. ¡Sí, por supuesto! ¡No te preocupes, señor! Sir, Analytics reports that the results fall within the admissible range. However, the casualty rate significantly exceeds previous proje- ¡Ah! Remind me what your job is. Is it to question the wisdom of your superiors and bemoan your personal hardships? Sir? Huh. Casualty rate. ¿Vas a pensar que me preocupes sobre la casualty rate? They're pawns in a greater game. Si tu stockas se bajan, entonces vayas más a la Sector 3 o en cualquier otro lado. Use tu cabeza y trae mi solución a mí, en vez de problemas, para un cambio, ¿no? Sir. It is so hard to find good help these days, which is why the president ought to count his blessings. What would he do without me? Busca al perrito Stam. Vale. Por aquí. ¿1.100 metros quedan? Pues tenemos un... Tenemos un cacho, ¿eh? Guiaos por el hocico. Voy a poner aquí pegado por si viene algún tren. A ver. Venga, métele una audacia ahí y la rematas. Vale. Venga, metas tu puñeta ya. Eso es. ¿Veis? Venga, corramos. 800 metros. Hay que prestar atención al semáforo, ¿eh? O sea que nos venga un tren y nos lleve por delante. Por ahí veo más cañones. A ver. Anda, mira. Unas panteritas para entretenerme un poco. Me cazó. Venga. Vamos. Vamos a ir a... Por ahí. Eso es. Aquí vamos. 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 Una espiral selgadora. Ahí. Y un electro. Venga. Desapemos el límite. Cuidado, 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 cuidado. Un punto de vida me ha quedado bajo. Echate una otra poción. Y... Espérate, tengo curas. Sí, vamos a tirar hechizos. Que descuidado... No. Una cura más. Eso es. Vale. A Tifa le vamos a echar... También. Una cura más. Vale. Y Barret está más o menos bien. Vale. Sigamos. No me han matado de milagro ahí. Me he liado. ¿Viene el tren? No. Vale. Vale. Por aquí. A ver que tenemos unos contenedores. Ahí no hay nada. Ahí tampoco. Arriba. Muy bien. El perrito indica el camino. Ya sabéis. A ver que tenemos ahí. ¿Lo crees? Torsi-rata. Bueno. Ya está. Daré. Mira. Más cajitas por aquí. Madre mía. Está lleno de talarañas esto. Sabes lo que no sale aquí. ¿Qué es esto? Torsi-mantis. Este bicho no lo conozco. No tengo. Vale. Espera. Habilidades. Échale un análisis. Alto-simantis. Sí, sí. Vale. Esto es para el chaval este que me pedía los análisis. Muy bien. Venga. Ya le tenemos. Una carga perforante. No me ha dado ni tiempo. Gracias, chavales. Vamos. El cofrecito. Dos ultrapociones. Muy bien. Fuera. Traraña. Vale. Otros dos. Dos simantis. Restos. Venga. Una carga perforante. Ahí está. Vamos a la otra. Vamos a cambiar un poquito. Agarre. Tenemos tiempo sin jugarlo. Perfecto. A ver, habilidades. Disparo. Disparo. Muy bien. Venga. Por aquí. A ver, más perritos, ¿no? Vale. Y esto es un tosimantis. Ahí tenemos un bicho nuevo. Ahí tenemos un bicho nuevo. Venga. Una carga perforante. Muy bien. Échale. No. Habilidades. Análisis. Dos simantis. Reina. Ahí va. Me ha atrapado el condenado. Venga. Ayúdale. Ahora la he echado. Vale, vale. Ya se ha soltado, ¿no? Vale. A ver si me puedo quitar a los pintagunas estos. Vale. Venga. Disparo, niño. Perfecto. Mira, ha subido la materia por ahí. Y échale... Una magia a Ero. Como que no la hace mucho, ¿no? Venga, vamos. Tifa, tu turno. Eso es. Puño de la ira. Ahí va. Traconazo, venga. Ahí está. Y échale el... A este bicho seguro del Piro le hace mucho daño. Doscientos en D3, pues no creas, ¿eh? Vamos, clavula por él. Echale una audacia ahí. Hechizos. Cura más... Claude. Vale. Venga, un electro Barrete un punto de vida Vale, debe ser que nos echan Le han echado alguna cosilla por ahí Que lo que ha hecho es ir a bajarle La vida poco a poco Venga, barrete Vale ¿No tengo? Bueno, pues objetos, venga Pociones, que tengo un montón Otra barrete Partiendo pociones aquí Tifa Que si no, no la gasto, ¿eh? Vale Eso es Objetos Una ultra para Tifa Venga, para que se llene todo Y a Barrete le vamos a echar una normal Vale Y venga, la última La voy a echar yo Perfecto Mejor así Un punto de magia Me voy a echar un Eterno De momento A ver si hay algo por aquí interesante Por allí A cofre Eso es Esta es con la de Fenix Y nos vamos a sentar en el banco Para recuperar el punto de magia Perfecto Si lo digo, sabe que hasta el banco No me hubiera hecho las pociones Pero bueno Si es que me sobran En fin de cuentas Esto no es malo, ¿sabes? Si, ellos van a recuperar la esencia de la propaganda de la Cormacía Vean Vean Creo que ella estaba haciendo algo sobre estos monstruos Después de todo Tienes que tener un trabajo muy rápido Se ve bien ¿Cómo nos vamos a tener un detalle tan malo? ¡Muy bien! Solo damos una breve vez y llamamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es esos tres terroristas de la caja! ¡Ehhh! ¿Qué le hago a este? Un aspiral sesgador ¡Qué cobra todo el mundo! ¡Venga! ¡Fuera! ¿El otro ya se lo han cargado los combinos? Perfecto ¡Ven del arma! ¡Ah! ¡Si! ¡Hay más guardias todavía por aquí! ¡No! ¡No me echan puras! ¡A ver! ¡La cajita de Sinra! ¡Puntos de magia! Que por cierto Ya he descubierto que eran puntos de magia No por el marco ¡Eh! ¡Puntos de magia! ¡Puntos de magia en la ya! ¡A ver! ¡Chara con Barré! ¡Chara con SennaMP la acaba de cerradicarlo! ¡Vamos! En la derecha nos quedamos! Hay un viejo río que no está ahí. Lo que estamos buscando es algo adentro. Y eso es... ...a simple passageway. Nos hemos compilado nuestro reporte sobre las capacidades de combate de avalanche. Y nuestro... Report, report, report. ¿Qué bueno crees que un reporte malo hará a nadie? No. ¿Has olvidado la guerra con Wu-Tai? Un enemigo perdido es un enemigo que repara su humedad con sangre. Nos debemos destruirlo completamente y completamente, sin desesperación ni desesperación. Sinra no podrá y no podrá arreglar nada más, ¿verdad? Pero, señor... Si es así... ...puedo solo asumir que tú y tus hombres no más deseamos servir en sus posiciones actuales. ¿Es eso correcto? ¿Quién? ... ¿Quién se prepara el prototoimiento en section E? ¿Quién se prepara el prototipo en sección E? ... ¡Tieno si aceleró! ¡No! ¡No! Nueve día, otra victoria! ¿Cómo voy a hacer esto? vaya tiparraco el Heidegger vaya tiparraco, habla con Barret ya está, ya nos lo ha contado, ¿no? pues venga por aquí estamos a 400 metros ya, ¿eh? aquí hay un desvío en el túnel pues por aquí, digo yo, ¿qué será, no? Barret nos ha mencionado algo del desvío sí, además el perrito nos indica a ver a ver hay una máquina y un vagón vale, vamos a ver por cierto, he visto antes he visto antes que mejora de arma nivel de arma 3 tenemos puntos, ¿eh? me gatiza guantes de piel vamos a hacer lo mejor en el arma vaya a ver desbloqueada desbloqueada, desbloqueada aquí están todas adquiridas vale aquí no, aquí no falta aumenta la vitalidad máxima eso es vale y aumenta el ataque físico este también vale, perfecto vale ahora vamos con Barret que tiene 8 ametralladora ametralladora a ver estas están todas hechas vamos aquí ataque mágico ataque físico este, sí vamos a aumentar vale de momento ahí se queda y con Cloth tenemos pocas porque ya las miré la última vez tengo 7 este venga, esta vale, aquí están todas aquí me faltan 2 ataque físico y ataque mágico vale a ver ataque mágico no auto fe no, esa no autocaraza sí, esta voy a comprar esta a ver vale vale perfecto y y y y y en equipamiento me faltan invocaciones que no tengo vale eólica lazaro y barrera hay que echarse barrera tengo que tirar con esta porque aquí ya los guardias van a empezar a poner hielo piro pura es que esta de momento yo creo que no la voy a necesitar vamos a quitar esta y vamos a colocar otra a ver materia curación permite usar esa ya está chakra no vamos a poner una eléctrica esta eso es porque a los bichos a los robots es lo que más les hace vale perfecto muy bien venga vamos a atraer la atención de estos eh para que tenemos dos torretas joder con el de lanzallamas a por esta que voy habilidades eso hechizos electro aquí vamos a ver si puedo centrarme en este joder me he puesto ahí aguanta vale afuera venga hechizos aguanta electro modo de con el de lanzallamas que pesadito es vamos a cambiar a barret venga hechizos echar una barrera a cloud vale vale que tienes tú electro o cura no vamos a audacia a este audo el de lanzallamas el de lanzallamas todavía no está muerto cuidado cuidado hechizos no cura no cura más a cloud vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo electro 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 empiezan a ser duros estos cabronazos vamos a ver esperar hechizos no no tengo para cura más bueno pues tiro de pociones que tengo un montón venga tifa una para cloud eso es perfecto venga eh allí no hay nada para arriba eso que es que me aparece en el punto allí me aparece a ver ah pero es arriba es arriba ah en la escalera vale 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 por aquí por ahí no por ahí aquí tenemos un banquito genial para recuperar vale y aquí tenemos una materia que es eléctrica vale pues se la voy a poner a barres también porque aquí lo que hace falta ahora mismo son materias eléctricas eh barret te voy a cambiar la batería tienes eólica resucitadora y protectora la zona la voy a quitar por una eléctrica esta así los tres llevan magia rayo por aquí bueno guardia de sinra guardia venga una carga perforante ahí está venga una espiral así pilla al otro perfecto perfecto no me gusta nada el manejo de barret nada 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 quita a ver si entra mesas también pues venga quito de medio las mesas para un segundito chicos disculpad chicos tenía que atender una llamada rapidísima pero ya estamos venga a ver mira cajita de sinra que por supuesto no voy a dejar ni una vale ahí está el perrito que nos indica por donde hay un gino muy bien a ver a este bicho si le podemos hacer un análisis vale 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 debilidades estados al rayo ya lo sabías mega cañón guardián 26.000 de vida a ver así que te gusta el rayo toma débil cuidado cuidado aguantar 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 eso es venga una carga perforante aguantar a moverse a moverse eso es venga toma un electro para que te calmes un poquito campeón eso es un electro y ha salido venga y de paso me echas también un electro Vosotros Electro, te vamos a poner aquí nuestro Electro Bueno, 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 bueno Venga, Electro que no falle Venga, empieza a echar barreras A Klaw, por ejemplo Vale Venga Venga Eh, no, cura no Electro al camión aturdido Vamos a ver Una cura más Eso es Venga, fila, le tenemos aquí a este Venga Una cañón ya Ahora, soy puñetada Espera una Venga Hechizo Barrera Tifa Vale Contra secreta Vale Y échate una Ultra Venga Ahí está Venga Hechizos Electro Hechizos Electro A ver ¿Qué le hacemos a este? La invocación está ahí Y poco a poco Electro Cambia Venga Hechizos Electro Electro Que es su debilidad Y Tú tienes hasta aquí Venga Disparo en mí Venga Eso no hace nada Está Está electrocutando las vías Vale Venga Levanta Barret No tienes Un objeto Echazón de 3 Y ahora Vale Venga 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 Y frizz Abri de la invocación Calle Kameshi Venga A la pata Venga Explosión india Venga Venga Cañón Madre mía No está pillando Ni nada Venga Caída Kameshi Vamos Con Tifa un poco Tifa Hechizos No Echate una Ultra Yo creo que se ha quedado clavada La Tifa Ahí Vamos a cambiar Me lo han tumbado Tifa Con la de Ferenice Tifa Mira Tiene Tifa El límite Salto mortal Hechizos Venga Electro Que ya está Juego infernal Ya hice Adiós Ya que estás Tiritando All clear Stay down Let's go Sure All right This way This won't do Sir Analytics reports That the feed Went down After an anomaly Was registered During the test An anomaly Or an excuse For your failure To properly prepare The armor No sir All modules Were confirmed Fully operational It's far more likely Given the circumstances That the sensors Were overloaded Is that so All the sensors In section E Are inoperable The president Yes 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 Everything is fine Sir Better even There's been a development Yes Understood Sir We know exactly Where they were headed If the armor Is intact Then you'd best Determine the nature Of this anomaly Soon Should you fail To do so You will deal With our intruders Personally Yes sir Don't worry I treat my people More than fairly So don't disappoint me Lo primero que vamos a hacer Echarle una curatiza Que está floja Y Ya no tengo punto No No Pues Que Barres Eche una poción También Que está en rojo Vale Perfecto Venga Avancemos So You bump into Any giant robots Like that In reactor one Yeah Except a bastard Look like a scorpion Speaking of which What would you say That last one Look like Huh Uh Well Hmm Looks dead now Low in the hole All aboard Bueno Pues hemos llegado a un buen punto Donde dejar el capítulo de hoy Voy a proceder a hacer un guardado No quiero avanzar Porque si no el vídeo Se nos va muchísimo de ahora Por mi parte nada más Amigos Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Viendo el capítulo Mandaros un saludo Seguimos el próximo día con la historia Cuidaros mucho Cuidado